Oluna Garza Morena A los cumple de un olivo Voy a ver a mis amores volteando a los que jamás he podido Voy a escribirte una carta Con pinta de pluma puede No te dejaré de amar solo que el eterno nos mande la muerte Te espero con prestación Según lo que hayas pensado Con sangre del corazón escrito lo llevo en mi pecho grabado Quisiera ser general Me mata yo de tus penas Tus labios son de coral Tus brazos cadenas que abrazan mis penas La voy a echar despedida De tus amores me alegro Ya se va colorador Palomita blanca Me mata de luz en tu espejo No te dejaré de amar No te dejaré de amar No te dejaré de amar